El Partido Socialista realizó su acto central de Caspé este sábado en el Instituto Omar de Aragón. Decenas de caspolinos recibieron en el Salón de Actos al presidente del partido y también de la comunidad autónoma, Javier Lambán, y al diputado en las Cortes de Aragón y vecino de Bujaraloz, Darío Villagrasa. Lambán se mostró convencido de que el PSOE va a ser la primera fuerza política en Aragón y de que va a ganar las elecciones en España el próximo 20 de diciembre. Para el presidente, que fue crítico con Ciudadanos y Podemos, el PSOE es el único partido que garantiza un futuro mejor. El PSOE de Aragón tiene la convicción cada día más arraigada de que vamos a ganar las elecciones, vamos a ser la primera fuerza política en Aragón y vamos a ganar las elecciones en España. Somos la única fuerza política, el PSOE, que se propone seriamente ganar las elecciones, ganárselas al Partido Popular y por eso en nuestros mítines hacemos una crítica de lo que han sido estos cuatro años del Partido Popular, cuatro años en los que España es más desigual, es más pobre, está más desunida. El diputado en las Cortes por el PSOE, Darío Villagrasa, recordó su juventud en el Instituto Caspolino y defendió el programa de cambio socialista. Estamos convencidos que España necesita un cambio en positivo, un cambio a la izquierda y creemos que desde el municipalismo, desde nuestros pueblos y desde aquí, desde Caspe, que es una importante ciudad de nuestra comunidad autónoma, pues podemos comenzar ahí, con lo cual a defender un proyecto de país en el que creemos. En el mítin también participó el alcalde de Caspe, Jesús Senante, que defendió ante los caspolinos la gestión del PSOE en la localidad. ¡Gracias!